Ya llegó la cala de piedra y aquí me tienen ahora No crean que soy un cualquiera, ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina, pero mi bolsa no llora Soy albañil, es muy cierto, pero sí soy parrandero A mí no me llora el muerto, ni me grita el cantineo Cuando una copa yo ofrezco, es porque traigo dinero Mi pantalón es de peto, mi chamarra es de mezclilla Y no me la hagan de pleito, porque también soy malilla Me gusta tomar correto, con toda mi palomilla Por un amor no suspiro, ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro, que candado antes se para El dinero que yo tiro, lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen, pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden, se los doy con alegría Para que nunca se olviden, de un albañil algún día Aquí se apagó el candil, señores hasta mañana Se despide esta albañil, ya se va a ganar más lana Pa' hacerle gasto al barril, los seis días de la semana Pa' hacerle gasto al barril, ya se va a ganar más lana Pa' hacerle gasto al barril, ya se va a ganar más lana